Y se va el base car, se va a alargar la carrera, atención, va a comenzar, ahí está, ahí comienza a acelerar Traverso que viene por la cuerda, a los ramos que se quiere meter Estamos acelerando con el gurí, viene por afuera, por afuera, Marquitos Quiere la punta, pero me parece que, efectivamente, que Juan María Traverso se queda con el primer lugar Se quiere meter por uno y por otro, ahora le mete el auto por adentro y ahí está, ahí está en la punta Marquitos de Palmeza, el puntero, le metió el auto y el flaco se va con todo Cuando José se quiere meter, se le quiere meter a Hortel y no le alcanza Se va Hortel y abajo, se va abajo, toca la tierra, está volviendo, mantiene la posición de casualidad De casualidad pudo mantener, Marquitos se va afuera, se fue afuera Marquitos Marquitos tocó la tierra y Traverso vuelve a la punta Quiere meter la trompa antes de la penúltima curva, se metió, se metió y está en la punta A ver si no se va afuera, ahora está doblando Marcos que conserva bien el primer lugar Ahora está el flaco Traverso, 76 centésima de Marquitos de Palma Acortó José Luis de Palma, se metió y es el nuevo segundo ahora El 1-2 para los de Palma, Marcos de Palma, José de Palma y tercero Juan María Traverso Ahí tenemos atención, Marquitos que pasa, se queda Marcos, se queda Marcos, se queda Marcos de Palma José Luis que pasa a la punta, a ver qué le pasa a Marquitos, a ver si tiene problemas Marquitos de Palma, mira lo tocó, se tocaron con Traverso Marquitos que se quedó ahora detrás de José Luis de Palma Y ahora está otra vez adelante, y ahora aprovechó el flaco Traverso Marcos de Palma Traverso y José Luis de Palma, esas son las posiciones ahora Se viene Traverso, cuando lo quiere pasar, atención, ahí se tocaron Se rompió la trompa del auto del flaco Traverso Cuando venía tratando de pasar, venía pegadito detrás Se tocaron los autos, vamos a decir que atención ahora otra vez Otra vez José Luis de Palma, pasó el segundo lugar Se fue Marquitos, Marquitos de Palma, el puntero de la carrera se fue en trompo Al entrar a la recta, perdió la primera posición, también la segunda A ver si lo van pasando los que... Cuando se va el flaco a la tierra Se fue a Traverso a la tierra, pero pudo recuperar el auto Pudo llevarlo nuevamente a la pista, parecía que podía entrar en trompo Pero consiguió mantenerlo, poner Palma a la carrera, atención Se viene el final, el José, el de Arrecife, va a ganar el TC, va a ganar Ganó, ganó José Luis de Palma Por lo que diga bye Ay muy pibe me encontré, con tu estatua una tarde Luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares Gané en barrios, pueblos, bares y sentí envidia por saber En San Justo escuché, a mis abuelos nombrarte Tuve suerte el día que a tus escritos llegué Más hijas de soledad, por no callar verdades Y contra la ignorancia que creaste sin títulos que te respalde Esta canción quiere tu nombre llevarse Como se lleva mi voz, para que guarde quien siente Fue por querer, y por si alguno no sabe Que se envió tu nombre el más fuerte Más hijas de soledad, por no callar verdades El más fuerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Para que me chequen al final. Gracias. Ya les bajaron la bandera, cuadriculada, blanca y negra. Al primero, al segundo, al tercero de la tribuna, su ardiento, su acierto. En el podio ya están laureles, mujeres y champán. Gracias. 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 Gracias.